Vea este domingo en Camino Real, Siddhartha, reportaje de la novela de Hernán Gese, recordando al presidente Juan Bosch por motivo del 108 aniversario de su natalicio, y una conversación entre Omar Ramírez y el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Camino Real, con Rubén Jiménez Bichara, este domingo a las 9 de la noche, por Teleradio América.